Mueve la máquina Mi papá me pegó ayer Buscando charamusca Por buscar la charamusca Buscando charamusca Por Carlitos me pullé Buscando charamusca Cepullada tan maluca Buscando charamusca Al culo que le contó Buscando charamusca Cuando Carlitos me sentó Buscando charamusca El pie se me enterró Buscando charamusca Él fue quien me la sacó Buscando charamusca Máquina Máquina Esa espina era de mora Buscando charamusca Y por eso fui llorando Buscando charamusca La que le contó fue Dora Buscando charamusca Y digo lo de ella y nando Buscando charamusca La que le contó fue Dora Buscando charamusca Y digo lo de ella y nando Buscando charamusca Buscando char nutshell Buscando charruce Buscando charamusca